Ay, Carlitos, estás loco. Javier Hattin no se vendría de México. Él tiene telenovela, un gran proyecto, y no vendría a Colombia. Y Mayida Isa no aceptaría enfermeras. ¿Qué tal? ¿Recuerdan que se los dije? Alerta, Radiopatío. Llegaron chismes, chismes de enfermeras. Vuela fuerte, muy fuerte, porque ya ni corre. El rumor, el rumor que Mayida Isa podría ser la protagonista de la nueva temporada de enfermeras. Recordemos que ella haría parte del elenco de la serie A Grito Herido de Caracol para Amazon Prime. Pero no quedó, y dicen que van a ser segunda temporada porque les ha ido súper bien. Y como dicen que tenemos crisis de galanes en Colombia, se traerían desempacadito de México a nuestro querido pescador de Chepe Fortuna. Él podría protagonizar esta nueva temporada. ¿Les gusta? El 24 de noviembre les conté este chisme. Y en medio de mi viaje a Estados Unidos, un seguidor de Carlos Ochoa y sus novelas me mandó esta fotito donde se puede ver ahí. Es Javier Jatin. ¿Y en dónde? Pues en enfermeras. Quiere decir que se confirma lo que yo les dije. Y esta mañana me levanté también con el video que puso Luciano de Alessandro. Aquí se los muestro. ¿Y qué pasa? Pues que se confirma que los dos, Mayida y Javier, están en enfermeras. Y el 2 de diciembre se confirmó también que Mayida Issa estaría en la producción. Con los comerciales salió una pequeña imagen que capturamos con una fotografía. Me encanta cuando veo fotos como esta, que demuestran que lo que digo es verdad. Que estamos viendo a Mayida Issa. ¿En dónde? En enfermeras. ¿Y recuerdan que se los había dicho? ¿Ustedes creen que Mayida y Javier Jatin lograrán subir el rating de esta producción tan, tan larga? Si te gustaron mis chismes, dale me gusta y sígueme para más chismes de telenovelas.